El secreto del Desmios ¿Está dispuesto a ser parte de un experimento? Me preguntó el maestro De acuerdo, de acuerdo Le respondí yo El maestro me condujo A una habitación poco iluminada Había un poco de luz del sol Que atravesaba una pequeña ventana abierta Y también Había un taburete de madera Sobre el que me pidió que me sentara Le obedecí Tienes que quedarte aquí Hasta que yo regrese Y allí me quedé sentado en la oscuridad Intentando mantener mi mente ocupada Con cosas que no estaban relacionadas con mi entorno Pero terminé pasando la mayor parte de mi tiempo Pensando en lo lento Que pasaba el tiempo en esa habitación Finalmente Él regresó ¿Cómo te he ido? me preguntó Bueno, pues Teniendo en cuenta las circunstancias Le dije yo Me ha ido bastante mal Y sin embargo Me dijo a él El apóstol Pablo Pasó por lo mismo que tú Pero no como un experimento Sino que Lo hizo como una parte importante De su ministerio Y de su vida Acaso Pablo Le pregunté Acaso Pablo estuvo en un lugar como este Y él me respondió Sí, Pablo estuvo con frecuencia En un lugar mucho peor que este En esas circunstancias Habría sido natural Enojarse Frustrarse Deprimirse Habría sido Habría sido Natural Desesperanzarse Dejar que el corazón Decayera Por la oscuridad De las circunstancias Deprimirse Pero Pablo Nunca hizo eso Desde una de las cerdas De su cárcel Cantó alabanza Desde otra de las cerdas Ministró el amor de Dios Con la esperanza De llevar salvación A sus captores Y desde otra cerdas Escribió las palabras sagradas De la escritura De su encarcelamiento Salió la palabra de Dios Se le llamaba un desmios Un prisionero Desmios Habla de alguien Que está atado Que tiene grilletes Alguien que está impedido E incluso Alguien discapacitado Pero Pablo El desmios Incluso en la cárcel Nunca estuvo atado Incluso en cadena Nunca tuvo grilletes E incluso aislado Entre las paredes De una mazmorra Nunca estuvo impedido Nunca estuvo discapacitado De hecho Pablo Desde la cárcel Ministró a millones de vidas A lo largo De las épocas Pablo se negó a quedar Definido por sus circunstancias Pablo Se negó a quedar atado Por ninguna cadena Ningún impedimento Ningún muro Logró Hacerlo Esclavo Él sabía Que ninguna cadena Podía atar La voluntad de Dios Por lo tanto Si vives tu vida Hasta la plenitud De la voluntad de Dios Vivirás Vivirás Sin cadenas Serás Imparable Vive en el secreto Del desmios Y caminarás Sin ataduras Nada puede detener A quien camina plenamente En la voluntad de Dios Conviértete Sé esa persona Y rompe toda cadena Y obstáculos ¿Estás dispuesto? En la voluntad de Dios